Bienvenidos a mi canal MF Hobbies Nails, si eres nuevo en el canal te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones, así estarás al tanto de cualquier nuevo contenido que estés subiendo. Hoy estaré volviendo a hacer un dibujo de mi infancia, se trata de Gile de Streetfire. Este no es el primer dibujo que hice de niño, pero sí es el primero que guardé. Te preguntarás ¿por qué guardaste esa cosa? Porque en ese momento de mi niñez, yo lo veía y decía ¡Azú, qué bacán! Pero sí, este fue el dibujo que inició mi interés por dibujar. También hice muchos más durante esos años de mi infancia, pero no fue donde llegaron a parar. Gracias mamá. Como pueden ver, hay muchas cosas por mejorar en este dibujo. Ese tatuaje, los músculos, las manos, para ser niño no me salieron tan mal. Pero el mentón, ya no pasa nada. Aquí, el músculo de allá tampoco, el sombreado está hasta el queque. Y el brazo, pues, no pasa nada. Vamos a ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Volver a hacer este dibujo ha sido una experiencia lindísima. Me la pasé genial. Y espero que ustedes también se hayan divertido viendo el video. Si todavía no te suscribes al canal, anímate. Y no se olviden en activar la campanita de notificaciones. Por ahí, dejar un like. Sin más que decirles, me despido otra vez. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto.